Música Ya acabó la escena principal Ya nadie sabe dónde está El fuego ardiendo y tú te vas Otra vez vuelvo a pensar Que nada de esto servirá Que todo lo que dije fue real Tanto me cuesta asumir No lo puedo resistir Tanto me cuesta Me rompiste a mí Pedazos de cristal Con ganas de salir Moriendo Me rompiste a mí Pedazos de cristal Dejándome morir Muy lento Recuerdo aquel vestido gris Con el que solía salir A bailar por Madrid Enamorándome de ti Y tú sin miedo a destruir Todo lo que sentí Y al fin Tanto me cuesta asumir Tanto me cuesta asumir No lo puedo resistir Tanto me cuesta Te rompiste a mí Pedazos de cristal Con ganas de salir Moriendo Me rompiste a mí Pedazos de cristal Dejándome morir Y voy Y voy Caminando Caminando Por caminando Por caminando A la edad Y voy Pensando Que estará En la esquina Me rompiste a mí Pedazos de cristal Con ganas de salir Moriendo Me rompiste a mí Pedazos de cristal Dejándome morir Antes Roar En la esquina Dejándome morir Cuesta asumir Zadora Gracias por ver el video.